¡Ay! ¿Qué pasó, mi hija? Armando Pues sí, mi amor Yo te vine a buscar, Armando Sí, pero mira, la verdad, este, bien, usted sabe que es bien peligroso que venga aquí Pero yo tengo muchas ganas de verte y por eso es que vine No, pues sí, de igual manera, yo también, pues sí, pero mira, adentro, adentro está mi mujer Pues yo, vale que por ahí andaba ordenando Y yo alcancé, oye, que te estaba sonando allí la puerta Pero yo, yo como te dije, aquel día de que yo tengo muchos deseos de verte Y yo te extraño muchísimo, por eso es que me atreví a venir hasta aquí No porque sabes que yo siempre te he esperado, pero ya mucho tiempo Usted sabe también por las ganas que yo le ando por ahí Pero, este, imagínese que así corremos peligro, hay que los vayas a descubrir aquí Pues todos los vienen abajo Si yo tuve cuidado que la gente no me viera Ah, pues sí, porque vi que allá, pero mire, ¿por qué no mejor disfrutamos allá en el monte? Antes siempre los juntamos Vaya, entonces ahí lo voy a esperar, pero sin falta Pues sí, como a la torre voy a llegar a por ahí Vaya Ajá, está bueno, ahí me esperan todos Ay, Armando, ¿y quién era el que estaba tocando allí la puerta? No, pues no, no era nadie No era nadie, yo bien escuché de ahí adentro, pues que estaba tocando la puerta allí Ah, no, es que mire, pues la verdad, la señora andaba vendiendo aguacates Pero yo le dije que no, no quería aguacates hoy Y era una puchica voz, Armando, ¿por qué no me avisaste? Imagínate, yo quería grandes ganas de comer aguacate ahí para desayuno Y vos nada, me avisaste Que yo iba a saber que usted tenía ¿Y quién era la señora entonces? Ah, era una señora que este vive, está ahí arriba, venía de la Chifurnia ¿Aquella viejita? Sí, la viejita que siempre pasa Imagínate vos como sos de malo, imagínate pues bien, le hubiéramos colaborado ahí Para que ella se ayudara y no me dijiste nada, vos también Ay, pues sí, hay otra vez será, pero sí, ya no me estás regañando Otra vez será, seguro que será la viejita esa que vino a vender aguacate No voy a hacer otra tu vecina ahí también Ah, es que usted ya sigue con su, siempre su Bueno, bien, esa vez, yo te venía a preguntarle a ver si vas a comer Pues ya subo el desayuno ya Y bien, esa vez que yo siempre me doy cuenta de las cosas No me voy a estar mintiendo Ah, sí, hombre Ah, pues bien, tengo hambre ¿Qué pasa? La pasa y ya vamos a llevar Antes del desayuno Casi me cacha Ay, mi amor, ya rato de día Ay, hombre, ¿estás hablando que yo es que estoy aquí? Sí, hombre, la verdad, mire, este, yo, pues, ahí venía, que estaba puntual la cosa Pero, pues, por el trabajo me agarré un poco la tarde Yo pensé que por qué te había descubierto tu mujer No, hombre, mire, que pasé comiendo en la casa Yo ya contenta estaba, porque imagínate ya vamos a tener más tiempo para estar juntos No, hombre, ¿cómo va a creer? Pues sí, mire, pasé comiendo en la tortilla así a la carrera Y de ahí me vine, y yo quería llegar bien puntual y siempre Como 10 o 15 minutos después he llegado Sí, hombre Pero la verdad, este, pues, ya que viéndolo así, pues, mejor sería de ir aprovechando el tiempo Pues imagínate cuántos hemos perdido Allá en el charral andamos siempre Pues sí, ahí en el vasito bien bonito Vamos, pa' Porque no hay problema, descubran ahí, no hay problema ¿Qué pasó, Chepe? ¿Y Armando? Pues él se fue ligero porque dijo que le tocaba una reunión urgente, pues ¿A poco? Sí, no te he dado cuenta vos de la reunión Ah, sí, hombre, es cierto, fíjate Me imagino que quizás usted no sabía por la reunión O ya cambiaron quizás el día No, hombre, si ahora es Y vamos a ir a trabajar con este hermano ¿Y cómo es eso que Armando, pues, usted sabe de la reunión y vos estás algo sospechoso? Sí, porque a mí se me ha ido así por el aire y como a mí a veces se me olvida que él me dice Ah, imagínate Yo soy bien olvidado Pero él, pues, se fue temprano porque dijo que ya le tocaba la reunión Vaya, yo me voy brillando entonces Ojalá que me estés diciendo la verdad No, hombre, vas a creer que no te voy a decir yo la verdad, digo Yo soy yo verdadero Este Chepe, ah, me voy a estar con Armando, pero yo lo voy a ir a ver igual Mira, yo te iba a decir de que me gustó mucho lo que fuimos a hacer ahí Pero mira, a mí me encantaría mejor que estuviéramos juntos ¿Juntos? Ajá Pero si sabes que este pollo no puedo, hombre Imagínate de que, y los haría bien porque mi marido está en los Estados Unidos Y él no me da todo lo que vos me das Pues sí, pero este, la verdad, imagínate de que él, pues, le manda para sus remesitas allí Porque usted come y toda la cosa Y mira, yo también en la casa allí, pues, mi mujer, vaya, este Tenemos la casa que a los dos nos ha costado Pues entonces, si yo, usted sabe que yo me voy, pierdo todo eso Pero acordate que yo ya tengo todo lo que, o sea, lo más necesario, pues Y de eso del dinero no te preocupes porque yo tengo mucho dinero del que me ha mandado mi marido Y podemos estar ahí bien, bien tranquilamente Mientras que trabajamos, o el tiempo que queremos estar juntos Yo tengo mucho dinero para estar juntos allí Y de tu mujer la dejarás allí Pero no se puede, mejor, mejor sigamos disfrutando así Más delantito, se puede, pues, más delantito Que ya veamos ahí, ver qué pasa, pues Pues sí, mire, pero entonces, este, mejor la voy a dejar a su casa yo Para que no vaya a salirse por camino Vamos, pues Si quieres, por aquí la voy a estar cerquita, ya Va, sí, porque va en pareja, mucha gente Vaya, está bueno, está bien, para que la vea bien Ay, donde estamos, a ver si me tiene bien, encantado Armando, ¿quién era esa mujer con quien estabas platicando ahí? Ah, este, la verdad, así que, pues, ella era de lo de la reunión, pues Qué raro de la reunión, imagínate que Chepe llegó a la casa allá a buscarte Y me dijo que no había nada de reunión, pues ¿Y cómo es eso que solo vos, usted? Yo le estaba diciendo a ella, pues, como de lo de la reunión Pues hay algunas cosas que no la escuchó bien, pues yo le estaba explicando ahí Pero yo no entiendo por qué este Chepe dijo que no había Y vos aquí andás a decir en la reunión Pues así como le digo, que ese todo olvida Así, la verdad que ese Bien termine de decir las cosas allá Ojalá que me estés diciendo la verdad Porque imagínate que si yo me doy cuenta que vos andás haciendo algo con todo Y la ropa te vas a ir para la calle Qué barbaridad, sí, que a mí me da tristeza, la verdad Porque usted, sí, que no, nunca me confía en nada Es que yo confío en vos, pero a veces, este No, pues, me entra duda por lo que miro a veces Sí, pero la verdad No, armámonos para la casa, yo no quiero estar alegando, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Cómo estábamos, Chepe? ¿Qué pasó de qué, pobo? Armando Pues si de veras que Un gran recontrapajero, hermano ¿Por qué? A la gran pochica, ¿de qué dije todavía? Solo porque en verdad, fíjate Soy amigo tuyo, no le dije la verdad a tu mujer Pero no creas que también ella se la trago No creas que la mujerita cuando vos vas y ella viene Pues sí, pero mira que vos De esta padera, diciéndole que había reunión Y yo está haciéndome ser pa'amada Ah, sí, es que es cierto Y echo de ver de que yo Cubriéndote estaba las cosas a vos Vos, vos crees que yo todo el tiempo De esta padera tuya, pues sí, pero imagínate Que ahí estaba dudando Ella, pues, y bien bravo la llega Ya yo, y pues, dije que vos le dijiste Que hasta se había olvidado la reunión Sí, porque yo le dije A mí, fíjese que hasta como a mí se me olvidan las cosas A veces él me acuerda las cosas No que yo le digo A trabajar, iba porque íbamos a ir a trabajar Pero ya de eso me voy y le digo Pues sí, pero que miraba Que las reuniones No le dejas disfrutar a uno también Pues digo, a ver si te apuesta ¿Qué más querés con esa mujer, pues? Pues sí, pero la verdad Queremos otra clase de mujer Mirar, en vez de que esa mujer Vos hayan dejado en el monte En estos vuelos Pues sí, pero Componete vos y hasta viejo chero ¿Por qué no querés? No, o sea, cuidado, no Me voy a dar peto a la mujer Hombre, es de lavar pedida Que, de verdad, que Lidia es que me tiene Como no consiguen mujer Ahora sí me voy a dar cuenta Lo que está haciendo este Armando Ya no me va a ver la cara de pagmada Ahora sí voy a ir a averiguar Mi amor, ya vine, está cansado Vengo ¿Para que descansa? Sí, hombre La verdad, mire Que yo siempre he sido querido Llegar puntual Pero pues me costó bastante Por camino Porque tanto Sí, pero eso Oye que nunca podés estar temprano Al lado mío Sí, hombre Pero Pues sí Y mire yo que siempre me gusta De que De que estés a la parmilla Al lado mío Con todas las Miras que yo siento Una gran emoción Cuando yo te veo Pues sí, hombre Pero Ahora sí Ahora sí, hermano Mira lo que estás haciendo ahí Ahora sí Te voy a ir con las manos En la masa Ay, verdad Eso quería yo saber Y usted creo que no lo siento ahí Porque me estás andando haciendo ahí Yo ya sabía Ya me había dado cuenta Que vos me estabas haciendo infiel Pero yo no te quería decir Y por eso no me decía nada Y por eso me trataba así mal Entonces Sí, pero imagínate pues Vos ahí Ni te da vergüenza Lo que estás diciendo ahí Pero mira Si llegan Y te vayas a atrever A llegar a la casa Porque con todo y la ropa Y te le voy a dar juego Nomás llegar Oíste Ya no vayas a llegar Bueno, pues Pues mire entonces Mi amor Este Ya esta mujer se dio cuenta Pues de lo que usted Tanto quería Pues hoy se dio Pues sí Como te dije yo De que ya los podemos Quedar ahí en la casa Mientras mi marido llega Y disfrutamos Todo el vestido que tenemos Bueno, pues así Vamos a pasar Tomando sopita de gallina Y pues vámonos Y entonces Tomando sopita